Ya no existe un rincón en tu cuerpo que no te haya besado y el perfume de tus labios me tiene enamorado. No, mi amor, no puedo caminar con tanto dolor no puedo respirar sin tu aliento ese dulce viento Ay amor, no dejo de pensar en ti corazón no importa si me pongo en peligro por conservar este amor Se me desgarra el alma de solo pensar que te pudiera perder que no quisieras volver y que te olvidaras que te necesito Se me desgarra la vida de solo saber que te abrazaras al cuerpo de algún otro ser y que te olvidaras que sin ti no vivo Ay amor, no dejo de pensar en ti corazón No importa si me pongo en peligro por conservar este amor Se me desgarra la vida de solo saber que te abrazaras al cuerpo de algún otro ser y que te olvidaras que sin ti no vivo La ra 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 el alma de solo pensar que te pudiera perder, que no quisieras volver y que te olvidaras que te necesito. Se me desgarra la vida de solo saber que te abrazaras al cuerpo de algún otro ser y que te olvidaras que sin ti no vivo.